Un grupo armado atacó la madrugada de este martes un hotel de los Reyes, Michoacán, donde se hospedaban elementos de la Policía Federal. Uno de ellos, el agente Pablo de Jesús Cruz, resultó herido de gravedad. Los presuntos sicarios realizaron hasta 400 disparos contra el inmueble con arma AR-15 y AK-47. En busca de disminuir el rezago educativo entre niños que llegan a trabajar en campos michoacanos, dio inicio el taller de actualización a docentes de educación básica para este sector. Teodoro Eduardo Durán Álvarez, coordinador del programa de educación básica para niños de familias agrícolas migrantes, dijo que la meta de atención para este año es de 1.800 infantes de los municipios de Tanuato, Yurecuaro, Los Reyes, Tepalcatepec, Antunes y Coahuayán. Al menos 20 niños que permanecían bajo tratamiento médico, la mayoría oncológico, en el Hospital Infantil de Morelia, recibieron su constancia de estudios del grado que cursaron este año. Como parte del programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital, implementado por la Secretaría de Salud en Michoacán. Entre un 60 y 80% es el avance que registrarán las modificaciones a la ley que, en su caso, permitirán candidaturas independientes por el principio de mayoría para alcaldes y diputados, señaló Sergio Benítez, diputado local por el PAN. Una evaluación diagnóstica sin carácter punitivo, una reforma que trascienda a lo laboral y administrativo, así como la aplicación del plazo constitucional para la entrada en vigor de la Ley Reglamentaria de la Reforma Educativa, son las principales conclusiones de académicos y legisladores que integraron el primer foro de análisis, debate y propuestas de mejora de la reforma en educación de nivel básico que concluyó en Morelia y que se integrarán a la Declaratoria de Morelia. La Declaratoria de Morelia será presentada al Congreso Federal, instituciones y autoridades educativas, así como sociedad en general, para conocer las debilidades y áreas de oportunidad de la reforma educativa y que éstas sean subsanadas en las leyes reglamentarias, señaló Axel Didrikson, participante del foro. Guasar TV, las noticias en breve.